oh no robin no venir a la batidora indicada está muy preocupado es que él y yo vamos a irnos a la playa de la playa porque aquí en ciudad mucha lluvia mucho mucho humo gente mucho humo no no buscarme yo por eso irme a la playa con el batizón el batimar con mi batibroceador y yo comprar una tanguita a robin una tanguita roja para que gente cantar el de la tanguita roja el de la tanguita roja el de la tanguita roja el de la tanguita pero no llegar robin en mí porque en la playa espero tener bellos momentos como los tuve aquí en guayapé te quiero mucho aunque te suene a lo de siempre más que un amigo eres un mago diferente andar a saltos entre el tráfico leer a medias el periódico colarnos juntos en el autobús cantar hasta quedar apónicos viviendo juntos juntos un día entre dos parece mucho más que un día juntos amor para dos amor en buena compañía si tú eres así qué suerte que ahora haces un móvil oh no ya sé más tarde y robin no llegar yo estar preocupado pudo haber pasado algo algo extraño algo extraño pasa aquí robin no puede ser robin estar con una persona mi corazón mi corazón ¡Voy a olvidar! Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma de honor